Hola a todos, hoy vamos a preparar unos deliciosos cupcakes de brownie de chocolate blanco con oreo, que son perfectos para sorprender en una ocasión especial. He utilizado la receta básica de brownie, pero con algunas variantes. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 75 gramos de chocolate blanco para fundir, 75 gramos de mantequilla, 75 gramos de azúcar blanca, 2 huevos, 75 gramos de harina de frigo de repostería, una pizca de sal y 6 galletas oreo. Lo primero que haremos va a ser poner en un bol el chocolate blanco troceado y la mantequilla también troceada. Después iremos abriendo nuestras galletas oreo y la crema la añadiremos al resto del chocolate. A continuación fundiremos el chocolate en el microondas a temperatura baja y controlándolo para que no se nos queme o también lo puedes hacer al baño maría. Cuando lo saquemos seguiremos mezclándolo para ver que todo el chocolate se ha fundido y lo dejaremos templar. Si vieses que no se ha fundido del todo, meterlo algunos segundos más en el microondas. Ahora por otro lado nos pondremos a batir los huevos de uno en uno hasta que queden esfumosos y empiecen a blanquear y añadiremos el azúcar. Una vez que ya se haya integrado el azúcar, vamos a añadir nuestra mezcla de chocolate con mantequilla. Y seguimos removiendo. Y ya solamente nos queda tamizar nuestra harina y añadir la pizca de sal. Iremos haciendo movimientos envolventes, despacito, para que la dejemos toda integrada y no nos quede ningún grumo. Al final nos quedará una masa cremosa. Una vez que tengamos la masa, pondremos a precalentar el horno a 180 grados y colocaremos una galleta Oreo en el fondo de cada molde. A continuación, con una cuchara de helado, iremos distribuyendo la masa. Aproximadamente primero colocaremos una tercera parte del molde. Volvemos a colocar nuestra galleta Oreo y terminamos de rellenar las cápsulas. Llenaremos más de las dos terceras partes de su capacidad, porque recordemos no llevan levadura. Si alguno quiere, puede añadirle a la receta hasta una cucharadita y media. Y si hay alguno que no quiere hacer cupcakes y quiere hacer un brownie entero, puede utilizar un molde de unos 10 por 30 centímetros. Y si hay alguno que no le gusta ser la galleta Oreo, puede echar a la masa unos 50 gramos de nueces troceadas. Y simplemente lo tendremos en el horno entre 15 y 20 minutos. Estará listo cuando al introducir un palito, este salga seco. Después lo dejaremos enfriar unos 5 minutos en su molde y terminaremos sobre una rejilla. Y así tendremos unos cupcakes de brownie de chocolate blanco deliciosos, que sorprenderán al ver que tienen dentro la galleta Oreo. Además, podemos presentarlos de muchas formas, como por ejemplo en una bandeja, colocándoles un bombón encima, o con un culis de madroño. O para las ocasiones especiales, espolvorearle un corazón con cacao y acompañarlo con unas galletas de muesli. Así que espero que os haya gustado y que los hagáis muy pronto, y me dejéis vuestros comentarios. Y sobre todo, si os ha gustado el vídeo, que os hagáis seguidores de mi canal, que me regaléis algún me gusta y que lo compartáis en vuestras redes sociales. Podéis ver este vídeo y muchísimos más en mi web de postesoriginales.com. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!